Muy buenas tardes a todas, a todos. Estamos en el espacio de los martes musicales. Llevamos aproximadamente 11 años divulgando las músicas populares, tradicionales. Y en el día de hoy vamos a llevar a cabo una socialización y un recital salsero, un conversatorio prácticamente, acerca del movimiento de la llamada salsa en nuestra ciudad de Bogotá y también unas experiencias que tiene la agrupación invitada de hoy. Ellos estuvieron en el mes de noviembre, octubre, en Brasil. ¿Cómo se llama esa ciudad? ¿Cómo se llama? Heterón. Heterón. Bien, prácticamente es la primera agrupación salsera bogotana invitada. Brasil, el cero, el cero, el cero, el cero, el cero. Bueno, las personas que quieran saber de estas actividades, los invitamos para que se agreguen a un grupo que se llama, en Facebook, se llama Martes Musicales. Bueno, allí les enviamos las invitaciones. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle un fuerte aplauso a la orquesta Lajo, o Conmoción Orquesta. Muchas gracias a Mañe por darnos este espacio una vez más. Ya hace un par de años estuvimos acá, fuimos la primera orquesta bogotana que está en este país, en un país que no tiene tradición salsera, y pues fue una experiencia realmente enriquecedora. Creo que a ellos también les gustó bastante. Y tenemos por ahí un pequeño video que les queremos compartir con algunas cosas que se hicieron allá, muy cortito. Tuvimos la reunión y todo el cuento. El hecho fue que la Embajada de Brasil nos recomendó a nosotros para un encuentro que se hace cada cierto tiempo en una ciudad que queda muy cerca de Río, que se llama Níteros. Es una ciudad que nosotros pensamos en un principio que era pequeña, pero que no es nada pequeña. Uno decía, no, pues debe ser como Chía, la Chía de Bogotá. Pero para nada, Río de Janeiro es una ciudad muy, muy grande, absolutamente hermosa. Y Níteroí no es tan grande como Río, pero es muy grande y tiene una belleza muy diferente a la de Río. Níteroí se identifica por su arquitectura. Entonces, sus construcciones todas tienen un estilo único. Y ellos siempre se han preocupado mucho por la cuestión de la cultura, por llevar cosas interesantes para que la gente conozca. Y además son cosas gratuitas para el pueblo de Níteroí y para la gente de Río que se desplaza hasta Níteroí. El encuentro es, este se llamó Encuentro Cultural América del Sur de Níteroí. Se han hecho seis encuentros, siempre invitando un país distinto. Primero fue Cuba, ha ido Cuba, Portugal, España, Francia, Japón. Y nosotros estuvimos invitados por Colombia en este que abarcaba todos los países de América del Sur. se hicieron diferentes, se hizo una selección de diferentes artes. Había pintura, había teatro, danza, cocina, de todas las expresiones culturales de cada país. Y nosotros tuvimos la fortuna de ser los únicos que llevamos salsa a Brasil. Entonces fuimos con toda esa expectativa, ¿no? Porque es llegar a un público que uno no tiene ni idea cómo va a reaccionar ante el trabajo que uno hace. Y que sí, pues es rico porque es salsa y la salsa es chévere, ¿no? Entonces la salsa pone a la gente a moverse, pero bueno, ellos están acostumbrados a hacer samba, ¿cierto? Hasta el señor que nos subió al corcovado, era tremendo percusionista, cantante y de todo. Entonces no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Con la linda sorpresa nos encontramos de que se llenó el teatro, de que había gente con banderas de Colombia esperando ansiosamente escuchar salsa colombiana. Entonces, todo esto se logró gracias al Ministerio de Cultura, porque pues para los artistas las cosas no son tan fáciles en este país. Entonces nosotros hemos venido hace algunos años participando en las convocatorias que hace el Ministerio de Cultura y otras entidades. Y gracias a Dios, pues, ellos nos hicimos acreedores a cuatro etiquetes a Río de Janeiro, cosa que nos facilitó mucho la labor para poder viajar y llegar y cumplir con lo que nos metimos en la cabeza que teníamos que hacer el año anterior. Nos encontramos con una ciudad, como decía Juanita, en la que la cultura era muy importante, al punto de que en cada poste, en cada valla publicitaria se veía publicidad, valga la redundancia, sobre el evento al que nosotros íbamos. Habían tarimas en toda la ciudad, auditorios de este tipo, tarimas en la playa, auditorios en donde nosotros tocamos. Era un auditorio muy parecido para los que de pronto conocen la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. La Fundación Gilberto Azteca 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 Sabrosura es lo que hay Para la rumba, vamos gozar Sabrosura es lo que hay Para la rumba, vamos gozar Que muy honrosamente ganó nuestra compañera Juanita Granados ¡Otro aplauso! Con capricho y vanidad Te quedaste triste y sola No tienes que pagar En la vida quien te ponga Siempre quisiste ganar Sin tornarte la polva Te creíste a todos lados Te creíste gran señor Conociste a los demás Hoy todos ellos te cobran Te equivocaste a pensar Que no pasarías de moda Fue tu error tu comparar La claridad y la sombra Ahora no puedes cambiar El infierno por la gloria Eso no será tu final La lluvia para tu historia Me sigue en mí con llorar Presumirás ser dichosa El infierno por la gloria Te creíste gran señor Eso no es lo que hay Te creíste gran señor Eso no es lo que hay ¿Por qué te creíste en la gloria ¿Por qué te creíste en la gloria Te creíste en la gloria Que no pasarías de moda Tú tienes que pagar Que no pasarías de moda Siempre, siempre, siempre Vivo, sonido Tienes que pagar Con oro en plata Con oro en plata Y con mucha grandeza Tienes que pagar Te equivocaste mujer hoy Oye, te equivocaste a empezar con eternamente que eternamente tendría tu belleza Tienes que comprar, la triste espina llega y llega ya Tienes que comprar, vive la misma manera que lo van a cobrar Tienes que comprar, no quisiera cambiar por eso te haré ya Tienes que comprar, oye, por traición hay como más Tienes que comprar, oye, por traición hay como más Tienes que comprar, la claridad y la sombra Por monedas, lloro y de plata, tú te bendices pero muy barata Tienes que comprar, la claridad y la sombra Tú no supiste entender, la diferencia entre el mar y el pie Tienes que comprar, la claridad y la sombra Tienes que comprar, la claridad y la sombra